A partir de este momento te presentamos toda la sangre catamarqueña de uno de los grandes con la música de Córdoba Llega para vos, Walter, Walter, Walter Estoy enamorado No me digas que piensas en mi porque ya no te creo Es muy fácil vivir en ti porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te besa en la boca Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí Vamos, parteteando para el fan club Las herederas, un beso y un adió Las elegidas, vamos, vamos Por más que me mientas, te sigo queriendo Con la música de Córdoba, carajo No me digas que piensas en mí porque ya no te creo Es muy fácil de vivir en mí porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te dice la trucha de amor Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, más allá de mentir No me mientas, me callas de fingir No me mientas, más allá de la gente se borre de mí No me mientas, más allá de mentir No me mientas, me callas de fingir No me mientas, más allá de la gente se borre de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se borre de mí No me mientas, basta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se borre de mí Y estoy metiendo el corazón Ahí va el adicto criticar Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y amor Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Estoy enamorado Ahí va el adicto criticar Mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar Por tus recuerdos Ahí va el adicto criticar Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Cuando los días amé Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Que me ayuda, bebé Soy un adicto a ti Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Cuidado, bebé Seguimos parreteando Seguimos parreteando Vamos Fiesta, fiesta En la mega del 2000 Te quedo Soy un adicto a ti 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 Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír, quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por esta Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A ustedes yo les tenga que cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír, quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por esta Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Amor, amor fugitivo Si a pesar de lo nuestro Esto te ha prohibido Pero es un amor fugitivo porque Porque andamos en ese escondida mamita Amor, ¿de qué lado estás? Amor, ahí va Se como un azufo oye la gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacó de hasta el alma Para los fanclubs Un beso y un adiós Por lo que yo te quiero De hacer elegida Vamos Gracias Las otras Gracias a todos Ya son las doce y me tengo que ir Y ya llegando a la parte final Ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa me espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Te sacude hasta el cañón Ahí va Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y siempre sueldo a mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Porque el dolor Te sacude hasta el alma Y sueña Venga En la esquina de un semáforo Sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos Desde Catamarca para todo el país y para todos los chicos de la calle Para todos los chicos de la calle En la esquina de un semáforo Sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas llenas de frío y de sazón Por no tener para zapatos y nada más que una ilusión Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo también lo he vivido No pude jugar, no pude estudiar Mi escuela fue la calle ¡Esa! ¡Esa! En el rito de sus nuanos Tan pequeñas que no un balde Estruja cada rato En la ocasión un paño gastado Solo por sentados Sobre el vidrio de algún auto Que le devuelve sin un gracia, cual le gano la atención Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo también lo he vivido No pude jugar, no pude estudiar Mi escuela fue Fue una noche tan tranquila Cuando ella se marchó Nadie pensó que era cierto Cuando en el diario salió Te marchaste de mi lado Sin decir a dónde vas Tus amigas están llorando No lo pueden evitar Porque pasan estas cosas Se me fue lo mejor Tenía apenas quince años Era tan solo una flor No estarás en primavera Y es difícil de aceptar Desde hoy serás mi ángel Y ya nunca volverás Y subió hasta el cielo Lloró el amanecer Y subió hasta el cielo Los ángeles no lo pueden creer Y subió hasta el cielo Con tan solo quince años Y subió hasta el cielo Tu saludo fue el adiós Llegué a la puerta y te busqué Por todos lados no te encontré Como olvidar aquella noche Que con vos bien la pasé Yo tan fiel a tu pedido Como a nadie respeté Un buen día fue el saludo Tu sonrisa merecé Por ser el gran hombre Que acuno a ese gran amor Ha pasado más de un año Y no lo puedo creer Que esta vida no se entiende Pero es la realidad Desde hoy serás mi ángel Y ya nunca volverás Y subió hasta el cielo Lloró el amanecer Y subió hasta el cielo Los ángeles no lo pueden creer Y subió hasta el cielo Con tan solo quince años Y subió hasta el cielo Tu saludo fue el adiós Para vos vieja No te sientas solo Desde el cielo ilumina un ángel Y subió hasta el cielo Lloró el amanecer Y subió hasta el cielo Los ángeles no lo pueden creer Y subió hasta el cielo Con tan solo quince años Y subió hasta el cielo Tu saludo fue el adiós Número el amanecer Y subió hasta el cielo Y subió hasta el cielo Grabando Horas en la cortas Tu amate por la fe Du amate por la fe ¿Qué? Y me hace que planta no, oh, pero es verdad Mañana vuelve, de nuevo a morir, porque tengo la tele Plantan no, ay corazón, qué difícil es Que me lleva, vamos, y levanta en silencio Ay corazón, qué difícil es Y me quiere poner mis alas, la cara, y me está pa' borrar contigo Ay corazón Hoy voy a cambiar, voy a olvidarme un minuto de ti ¡Ah no! Hoy, y una vez más, voy a intentar escaparme otra vez Porque tengo la tele, haciendo palma Hoy, tiene que hablar, mañana callas y me hace sufrir Hoy, una vez más, voy a intentar escaparme otra vez Porque te burlas de mí, porque te burlas de mí Ay corazón Que me llevas hasta las nubes, y me guardas en el silencio Ay corazón Que me pone tus alas, la cara, y me está pa' borrar contigo Ay corazón Ay corazón Que me llevas hasta las nubes, y me guardas en el silencio Ay corazón Lo difícil es de mí, y me guardas en el silencio Lo difícil es de mí Yo no sé por tus alas, en mi alma, y me está pa' borrar contigo Ay corazón Pequeña mía, ven que te quiero hacer feliz Pequeña mía, porque yo te amo Este tema va dedicado para todas las adolescentes Están enamoradas Ahí va, ahí va, ahí va, fiesta Sé que me quieres mucho Y todo lo que está pasando A ti te está lastimando Y te la pasas llorando Sé que al lado mío Déjate de ser niña Y pasaste a ser mujer Soy contigo que conmigo conociste el amor Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame ese soy yo Pequeña mía, que te amo A pesar de todo lo que se mete Lo que se mete entre nosotros Y va siempre bien Porque los de afuera son de palo y amor Ahí va, ahí va Vamos Ve, sé feliz Pequeña mía, pequeña mía, que te ame ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía Pequeña mía, que loco el que te ame ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ama ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ama ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ama ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía, el loco el que te ama ese soy yo Hoy no te puedo tocar Pero que tonto soy No estar con vos, mi amor Mi amor Hoy ya no escucho a tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estar Quisiera dejarte a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tu frase de amor Recorriendo mi vista el mensaje Que dice te amo Y al final siete letras tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Ni una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma que pique En mi almohada quedó Y entre cuatro paredes un techo Testigos y amor Ahí va, vamos Ahí va, vamos Ahí va, vamos Ahí va, ahí va, vamos Grabando en vivo Ahí va Hoy no te puedo tocar Vamos todo, vamos Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pero que tonto soy No estar con vos, mi amor Mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y hay silencio y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estar Quisiera gritar que a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista el mensaje Que dice te hago Y al final siete letras tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Ni una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma de ti Que en mi almohada quedó Y entre cuatro paredes un techo Testigos y amor Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía favorita Y hacerme sentir A través de mis notas de amor Y bajo el sol Y bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día Y que mis noches se vuelvan día Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía favorita Y hacerme sentir A través de mis notas de amor Y bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día Para sentirme vivo Necesito Necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día De nada Lasoce Lamento Y que mis noches se vuelvan día Y que mis noches se vuelvan día Hoy les quiero contar una historia real Habla de un amigo que se encuentra mal Y apareció de la nada esa extraña enfermedad Su cuerpo que le falla y su cara para libertar Lo percieron de madrugada y no la pueden dejar Esa maldita sustancia que a tantos hace volar Fue cayendo poco a poco y su familia triste está Porque él ya no responde, él solo quiere volar Deja de volar, que te estás matando Deja de soñar, a ningún lado llegarás Deja de volar, que te estás matando Deja de soñar, a ningún lado llegarás Deja de volar, que te estás matando Y ahora en un cordón Te encontrarás tirando ¿Qué cosa tiene la vida? Tú eres mi amigo, mi amigo más fiel Y soy un impotente que no encuentra solución Ahora ponte de pie y camina una vez más Sus hijos nos explican el motivo de este dolor Lo ofrecieron de madrugada y no la puede dejar Esa maldita sustancia que a tantos hace volar Fue cayendo poco a poco y su familia triste está Porque él ya no responde, él solo quiere volar Deja de volar, que te estás matando Deja de soñar, a ningún lado llegarás Deja de volar, que te estás matando Deja de soñar, a ningún lado llegarás Deja de volar, que te estás matando Y ahora en un cordón te encuentras tirando Deja de volar, que te estás matando Deja de soñar, a ningún lado llegarás Deja de volar, que te estás matando Y ahora en un cordón te encuentras tirando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!